¡Gracias! 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 Señor Presidente, me disculpe, pero en esta edición, en 40 años, el artículo 66, usted Presidente del Vujo y no lo conoce, lupo me. Gracias, señor Presidente del Vujo y no lo conoce. Gracias, señor Presidente del Vujo y no lo conoce. Gracias, señor Presidente del Vujo y no lo conoce. Gracias, señor Presidente del Vujo y no lo conoce. Gracias, señor Presidente del Vujo y no lo conoce. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente del Vujo y no lo conoce. Gracias, señor Presidente del Vujo y no lo conoce. Gracias, señor Presidente del Vujo y no lo conoce. Gracias, señor Presidente del Vujo y no lo conoce. Gracias, señor Presidente del Vujo y no lo conoce. Gracias, señor Presidente del Vujo y no lo conoce. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente del Vujo y no lo conoce. Gracias, señor Presidente del Vujo y no lo conoce. Gracias, señor Presidente del Vujo y no lo conoce. Gracias, señor Presidente del Vujo y no lo conoce. Aquí es claro que intentan crear un entorno. Señoras de la democracia, se descanse en su lugar, porque se descanse en su lugar, porque la violencia de todo lo que se descanse en su lugar. Señoras de la democracia, se descanse en su lugar. Señoras de la democracia, 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 Señoras de la democracia ¡Lo hicieron! ¡Lo hicieron! ¡Lo hicieron! ¡No se ven dicta, el presidente de la Fulia! ¡Y te la Gracias, señor Tsipras, no es el presidente de la República, es el presidente de la Comunidad de la Comunidad. Gracias, señor Tsipras. Gracias, señor Tsipras. Gracias, señor Tsipras. Gracias, señor Tsipras. Gracias.